En Costa Rica, la diputada del Partido de Restauración Nacional, Ivonne Acuña, instó a la vicepresidenta y canciller de ese país, Exi Campbell, a pedir la declaratoria de emergencia por la situación que vive Costa Rica con los migrantes nicaragüenses. Así lo dio a conocer en la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, Campbell dijo que no es posible porque los índices sociales no se han disparado y en su lugar explicó que 37 instituciones están coordinando esfuerzos. Quiero hacer la aclaración con mi compañera María Vita, que yo soy solidaria con la situación que está viviendo nuestro país hermano Nicaragua y que absolutamente rechazamos cualquier tipo de ofensa y de agresión contra nuestros hermanos nicaragüenses, pero también necesitamos que Costa Rica declare crisis. Evidentemente, para declarar lo que se llama no crisis, emergencia, tiene que estar directamente relacionado con un aumento extraordinario de servicios en salud, en educación, en trabajo, etc. Digamos, estos son procesos, hay un protocolo a través del cual se declara. No es ni siquiera una decisión política ni del presidente ni mía, ni de la directora de migración. No es que se establece el protocolo y que no establece la Comisión Nacional de Emergencia a través de lo que implica esa demanda extraordinaria de servicios. La jefa de la diplomacia costarricense dijo que no están teniendo problemas con el personal para gestionar la llegada masiva de nicaragüenses a este país centroamericano. Pero además, quiero decir que nosotros no estamos teniendo dificultad con la captación de recursos. ¿Por qué no estamos teniendo dificultad? Porque evidentemente, cuando tuvimos la necesidad de reforzar el personal en migración, porque había una demanda extraordinaria de servicio, inmediatamente se recurrió a ACNUR para pedirle los recursos necesarios para alquileres, para contratación de personal y eso es lo que permitió que evidentemente se tramitaran de manera más ágil las solicitudes. Ante la consulta de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, sobre los problemas de seguridad en Costa Rica, la vicepresidenta y canciller dijo que se reunirán con todos los alcaldes de esta nación centroamericana para determinar la cantidad de nicaragüenses que están en condición irregular en su elótico. O sea, yo defiendo, defiendo a nuestros hermanos nicaragüenses, pero lo que quiero decirles es que también como diputada de la República tengo una obligación con los costarricenses. Yo no puedo obviar la inquietud que tienen nuestros ciudadanos, la preocupación grande que tienen y a mí me da, como les digo, muchísimo gusto que usted acepte que hay una crisis, porque la hay. Que no podemos tapar eso con un dedo, ni tampoco nos pueden ver a veces la cara de decirnos que no está pasando nada. Campbell además explicó que han recibido más de 200 mil dólares en ayudas internacionales para afrontar esta crisis migratoria.